Salías del templo un día Llorona cuando al pasar yo te vi Hermoso huipil llevabas Llorona que la virgen te creí Hermoso huipil llevabas Llorona que la virgen te creí Ay de mí llorona, llorona, llorona De azul celeste Ay de mí llorona, llorona Llorona de azul celeste No dejaré de quererte llorona Aunque la vida me cueste No dejaré de quererte llorona Aunque la vida me cueste Todos me dicen el negro llorona Negro pero cariñoso Todos me dicen el negro llorona Negro pero cariñoso Yo soy como el chile verde Llorona y cante pero sabroso Yo soy como el chile verde Llorona y cante pero sabroso No dejaré de quererte ll read No dejaré de quererte llorona Ojeo que se va a laANK Gracias.